Para mí, para desafíos de escuela nos toca muy hondo, porque dentro de estas paredes, aunque ahora están insuladas, donde ya pueden ver unas paredes de la ciudad de la esconda, aquí se afectó de donde nacimos, en Europa. Habían otros niños y otros jóvenes que habían perdido todo en el terremoto del 2010. Y lo primero que hicimos nosotros, el desafío de Felipe Turillo, nuestro fundador, amigo, fue escuchar a los pescadores en su clamor, que pedían un espero para que los niños volvieran lo más pronto posible, para que ellos pudieran volver a su trabajo y poder rearmarse, algo que va a pasar en mi país también. Espero que estén tan felices como yo, tan felices como yo, y que bienvenida a la presidencia. Gracias. 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 Sani. Muchísimas gracias por venir. Con la isla también me enseñaste muchísimas cosas sobre belleza, estética, sueños, música. Enrique, para lo que yo hiciste, no sabemos que el mundo lo enviaba en el auto, y me dijiste como conseguir los fondos. Digo, tú lo que tenés que hacer es jugar con yo y con el diablo. ¿Qué? Yo me quedé pensando. Mira, la hecha. Y ahora lo entiendo. Ahora entiendo que hay que jugar con todo el mundo, hay que colaborar, hay que quererse, hay que hacer cosas lindas por el amor al arte. Porque el arte lo olvidamos, lo dejamos al final del día, que es la belleza, lo lindo de la vida, lo que nos hace vibrar, lo que nos hace estar en el día como este. Así que eso solamente lo que les quiero decir, que le doy la gracias a todo el mundo, uno por uno, todos ustedes por los importantes, y luego la chachera de la madre, que se me viene a mi bien orgullo, yo ya lo vestí a mi bote, como si bien, solamente un sincero abrazo. Ya, está bien. Es contarle, papá, porque no decimos que mi profesor Marcos es apoderado del auto. Y es bonito que los papás se vayan integrando y creer que esto es que, que él va a hacer, que también ayudó a construir, le va a contar algo. Gracias por estar. Y como en el pedido hay engaño, don Carlos Valdivieso, usted dijo que esta escuela debía llamarse Annette Aleman. El terreno que nos dio la virtualidad, que era bastante la realidad. Y como te dijo que esto quedó chico, podemos pensar en las que son, que son ya de Annette Aleman. Bueno, ¿que le parecias? ¿Qué le parecias? Quiera que la escuela. ¡Aplausos! El que, este blanqueó, yo me quedó. Entonces, ojalá, chiquillo, aquí hay algo en mi casa. Venirías a las autoridades, señoras y señores, nuevos desafíos, nuevos sueños. Soñar, siempre soñar. Es bonito soñar. La vida se construye en base a sueños, y quien no tiene sueños, no tiene vida. Los sueños dan origen a metas por lograr, y cuando éstas se cumplen, surgen nuevos sueños, nuevos desafíos. Algunos sueños se cumplirán en metas logradas, y otros seguirán siendo siempre sueños. Pero siempre será hermoso soñar, porque al fin y al cabo, ¿qué sentido tiene la vida si no viviéramos los sueños? Entre esos sueños que entran cursos en nuestras vidas, lo he dicho también, está preso. Podemos pasar siendo constructores de la historia de Linares, o podemos pasar mirando cómo otros construyen la historia de nuestra ciudad. Entre sus sueños, la Corporación Cultural Orquesta Sinfónica Estudiantil de Linares, ha decidido pasar por la vida, siendo parte de quienes construyen la historia de Linares desde el ámbito de la cultura. Ha sido largo nuestro caminar desde el año 2004. Un sueño de la señora Pamela Villar Pedrol e Israel Kelopana Castro, de formar una urgente para Linares, justificó rápidamente. Iniciamos este caminar con cuatro niños. Hoy somos respuesta para estos niños y para estos jóvenes. Para canalizar sus inquietudes de interpretación musical, contamos con una orquesta pre-infantil, con una orquesta infantil y con esta orquesta juvenil. En estos 14 años de caminar, cientos de niños han encontrado aquí el espacio necesario para cultivar sus sensibilidades artísticas. En la actualidad, cerca de 100 niños nos acompañan y lo maravilloso de todo es que todos son estudiantes e hijos de la provincia de Linares. De una orquesta de cuerda a una orquesta sinfónica. No ha sido fácil el camino para contar con los instrumentos de cuerda, viento y percusión. Los instrumentos que nuestros alumnos ocupan son un valioso aporte de la Fundación de Orquesta Juveniles e Infantiles de Chile, de la Fundación Comeus, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y del Gobierno Regional del Barrio. Nuevos proyectos y nuevos sueños nos permitirán el logro de contar con más y nuevos instrumentos y accesorios. Será un nuevo desafío y la posibilidad de consultar otros sueños. Y con esa mente fija en lograr nuestro sueño, hemos logrado contar con los recursos a través de proyectos para ofrecer conciertos en Arica, La Serena, Paihuano, Calicasta, Coquimbo, Santiago, Curicó, Talca, en todas las comunas de la provincia de Linares, Sillán, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Puerto Varas y Puerto Montt. Hemos organizado unos encuentros regionales de orquesta, hemos participado en un encuentro nacional de orquesta y anualmente organizamos el estampamento musical Costa del Magno, que congrega a más de 200 jóvenes músicos de todo el país en peligro. Nuestra institución es particular. No depende de ninguna organización municipal ni estatal. Y no constamos con recursos económicos permanentes. Los socios de esta institución son los padres de los niños, quienes con sus aportes permiten la vida y mantener la corporación. Somos una escuela de música. Y por ser escuela, en nuestras aulas, tienen cabida todos los niños y pobres que quieren aprender interpretación musical. Para permanecer, para pertencer a nuestra orquesta, no se requiere conocimiento previo. Y no seleccionamos al nivel mínimo por su habilidad musical. A una escuela se va a aprender, preliminar su instrumento y aprender lectura musical. Somos una escuela inclusiva, por cuanto no discriminamos a nadie, ni por su conocimiento, por su condición social, económica, religiosa o discapacidad física. Desde el año 2004, año en que nacimos, hemos vivido a la leo de instituciones, empresas y colegios que nos han facilitado su dependencia para realizar nuestras clases de ensayo. Siempre fue nuestro gran sueño, contar a un día con nuestras propias dependencias para realizar nuestro trabajo de la mejor manera posible. Finalmente, un nuevo desafío y un nuevo sueño. Contar con nuestro propio local para nuestras actividades musicales. La Fundación Desafío Levantemos Chile, tuvo conocimiento de nuestro sueño a través de la señorita Francisca Lirio y Pamela Villar-Pedrón, quienes presentaron nuestro sueño en Santiago. Les interesó y decidieron apoyarnos. Solo nos pidieron contar con el terreno y ellos se encargarían de la construcción. Por fin contaríamos con nuestra casa propia. Infinitas gracias al señor Rolando, referida al Mólez, exalcalde de Linaria, y al Consejo Municipal del periodo anterior, por entregarnos un comodato por 30 años renovable en este terreno de 1.150 metros cuadrados, ubicado en este conjunto residencial de los portones de Linaria. Gracias infinitas a los exconcejales, Jorge Cuevas Rosel y Mario Mesa Vázquez, por todo el apoyo, orientación y cercanía para lograr la meta. Infinitas gracias a la Fundación Desafío de Vantemos Chino, institución que ha apoyado este proyecto. En este terreno, la Fundación Desafío de Vantemos Chino hoy ha levantado la Escuela de Música y las Arte, que es entregada a nuestra corporación como sede definitiva para que los niños y jóvenes cuenten con un recinto especialmente diseñado para el trabajo de la sorqueta. ¿Cómo no estar agradecido de la vida que nos regala tanto? ¿Cómo no estar agradecido de Desafío de Vantemos Chino que nos hace mirar con más optimismo el futuro? Esta será nuestra casa, nuestra escuela. Toda la implementación de la escuela que ustedes podrán observar también es un aporte de Desafío de Vantemos Chino con la colaboración de las empresas que trabajan con ellos. Desafío logró reunir los recursos necesarios a través de las donaciones de particulares y empresas que ellos realizaron durante la Gala 2016 realizada en Santiago. Nuestro compromiso, distinguidas autoridades, de seguida acompañando a cada joven que quiera aprender música y que siempre buscaremos los recursos económicos para que ningún niño abandone sus sueños por las situaciones socioeconómicas de la familia. Gracias a todos quienes nos apoyan. Gracias a Desafío de Vantemos Chino pues vemos cómo lo imposible se puede soñar y lograr. Vemos cómo se nos abren nuevas puertas. Vemos cómo empezamos a transitar por un camino con más esperanza con nuevos desafíos y con lindos, hermosos y nuevas puertas. Por nuestros niños y jóvenes de Linares siempre será hermoso aceptar los nuevos desafíos y por ello será siempre hermoso soñar, siempre soñar. ¡Aplausos! 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 También vamos a dejar que la orquesta Ok, para que nunca se olviden de nosotros. ¿Se habla de un poquito a un corte? ¡Abrimos escuelas! Hoy, creo que algo muy importante se nos pasó a todos. Bueno, yo soy mi persona que sale fácil hablar, porque se nos pasó algo muy importante, que son los verdaderos ángeles de este proyecto. Que son las mamás y los papás de todos ustedes, que nos traen todos los días esto. Yo quiero un aplauso, por cierto, a la mamá. Para construir todo el diario, para construir todo el espacio en la escuela. Gracias. Gracias. A Habitat, a Banco de Chile, son tantos los héroes.